La victoria que más me ha gustado ha sido la primera que conseguí con Samuel en la Vuelta al País Vasco. El ciclismo lo que tiene es que si ganas una etapa en el Tour al día siguiente vuelves a tener taza y muchas veces no te deja disfrutar de lo que estás viviendo y es una de las cosas que tenemos que aprender. La anécdota así más importante es que la primera vez que Samuel ganó en Segura en la salida me dijo oye dile al masajista que ponga la maleta en el podio. Tenía esa acorazonada que iba a ser el día de Luz Ardiden yo creo que de esos días que sabes que tienes una cita con la historia y no puedes faltar y se lo dije ¿no? Lleva la maleta, sube la maleta arriba que quiero cambiarme para estar de limpio para el podio. El Luz Ardiden dijo ponerme la maleta en el podio que iba a lo yo y ganó. Intentar llevar a Orbea otro nuevo podio en el World Tour ya que hemos conseguido subirle a los mejores podios del mundo. Tanto las clásicas de Copa del Mundo, Vuelta a España, Giro, Olimpiada. Creo que nos falta solo el Giro de Italia, subirle al cajón del Giro de Italia y vamos a luchar por ello. No me ha pasado muchas veces pero recuerdo un tour que me tuve que retirar y la verdad que no me hizo gracia ¿no? Y cuando consigues las cosas y has pasado esos momentos las disfrutas el doble. Me he dado dos años en el Giro. Lo he pasado casi lo peor y lo mejor. Al final pues sufres mucho pero bueno luego el recuerdo que se te queda es muy bonito. Pues me gustaría conseguir una etapa y un podio en el Giro de Italia para tener podio y etapa en cada una de las tres grandes que yo creo que es algo muy difícil que lo tiene muy poca gente y que lo ha logrado muy poca gente. Y me gustaría ser el campeón del mundo antes del Jardín en carrera deportiva. Es que hemos vivido muy buenos momentos en este equipo por suerte. Gracias. 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 Gracias.